Una mañana triste y obviosa a una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa como una rosa de mi jardín Como te llamas linda morena con toda mi alma le pregunté Que hermosa tienes toda tu cara tu hermoso pelo déjame ver Soy mexicana tengo a mis padres cuando les hables yo te amaré Soy flor del río por mi apellido porque por nombre me llaman flor Música Fuimos dichosos por cinco meses por tantas veces que la besé Pero una tarde que fui a buscarla a mi desgracia no la encontré Cerca del pueblo me platicaron que había muerto el corazón Que la enterraron allá en el muerto que tiene el templo de la asunción Ahora comprendo que mi cariño fue flor del río bella ilusión Y su recuerdo es mi martirio me tiene herido del corazón Música 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 Gracias por ver el video.